y no 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 que estas haciendo uy que estas haciendo nada aqui posando y que suena por ahi es el vecino ah vale vale no pensaba que eras tu haciendo algo si nada que has tenido que quieres en la tele si no podriamos ver algo si podemos ver trailers quieres ver trailers si no si vemos trailers al final si mira que los ultimos que vimos eran un poco malos no bueno pero le podemos dar otra oportunidad tu crees? si bueno venga va venga va venga le doy esta vez y 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 en estos tiempos duros la guardia de la noche solamente tiene cuatro órdenes puntuales y una de ellas es la castidad aquí en el norte tenemos unas normas y 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 creo que no ha sido muy buena idea si es verdad es no si es si me voy a jugar el splatoon porque voy a seguir y 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